Hola, ¿qué es el tratamiento Dermapen y Micronedling? Bienvenido, bienvenida. Micronedling es un procedimiento que utiliza pequeñas agujas para penetrar en la piel. Es realizada con un sistema electrónico Pen Micronedling o Lapicera Micronedling o Dermapen o algo que se llama Dr. Pen que hay en el mercado, que funciona casi como una máquina de tatuajes que sube y baja con mucha velocidad. Micronedling significa inyectar agujas muy pequeñas y a muy alta velocidad en la capa externa de la piel llamada Epidermis. Esto hace que estimule la capa externa y medio de la piel, haciendo esta reacción de tal manera que se le da la regeneración celular aumentando, escucha, hasta un 400% la producción de colágeno y elastino. ¡Wow! ¡Maravilloso! Micronedling es un gran tratamiento que ayuda a penetrar los ingredientes tópicos. Puedes reducir la aparición de arrugas, líneas finas y la hipermeditación leve o daño solar. ¿Cuáles son los beneficios de Micronedling? Rejuvenecimiento facial, desradiante, reduce o elimina cicatrices de acné, estimula la producción de colágeno y reduce los polos dilatados. También reduce las imperfecciones y hidrata profundamente. También reduce las líneas finas de expresión y mejora las arrugas. ¡Ojo! También con esto, tú también puedes hacerte algo llamado Bibilips. Bibilips da de la mano mucho con el tratamiento de Dermapen, porque también es un procedimiento que le devuelve a las mujeres los labios de bebé. Es decir, que se vean suaves, se sientan suaves, hidratados y nutridos y sobre todo saludables. Es ideal para eliminar la opacidad y la esperanza y resequedad de tanto tiempo que llevas con tus labios sin humectarlos y sin darles un tratamiento por lo regular, casi no se le da, devolviéndoles la vida. Este procedimiento también es sencillo. Podrás recuperar poco a poco tu aspecto original y también se realiza con micropunción, proporcionando hidratación profunda, por ende, y un rejuvenecimiento facial, labial. Ahora puedes tener tus labios naturales profundamente hidratados, también usando el tratamiento de Bibilips. Seis beneficios para tus labios. Vamos a verlos. Vas a tener labios hidratados, estimulación de colágeno, mejoría en la textura y realces de color natural. También reducción de grietas que se tienen y se generan en los labios. Y ver unos labios más saludables, con más energía, más vibrante. Así que ya sabes lo que es Bibilips. Y aquí te tengo ahora una oferta para que tú aprendas a tener esos mismos resultados, tener tu piel terza, tener tu piel radiante y tener labios como de beber con estas técnicas, con estos tratamientos. Aprende a usar Bibilips y Dermapen en una semana con la promoción de dos cursos, un uno de Jess Lacroix Academy. Si eres esteticista, dermatólogo, estilista, cosmetólogo o trabajas en un spa o simplemente quieres aplicarlo a tu persona y a tus videos. Aquí se explica en este video que te sugiero. Lo veas aquí abajo en el link para entrar a esta página donde tú vas a ver toda esta información. Te enseño también esta historia donde una persona se quedó sin trabajo de Colombia y con lo que aprendió en estos dos cursos está saliendo adelante. Pero te enseño lo que es el curso de Dermapen y Bibilips. Este curso del cual lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa usando solo una computadora o tu celular y puedes hacerlo en el horario que quieras y a tu propio ritmo. Todo es por medio de videos prácticos que te llevarán paso a paso hasta convertirte en una experta en Bibilips para labios y Dermapen para rostro. Y con ello puedes empezar a generar dinero. No hay que tener experiencia previa. Cualquier persona puede aprenderlo a realizarlo, este procedimiento, sin tener ninguna habilidad especial. Como ya vimos lo que es Dermapen y Micronerling, lo que ya vimos que es Bibilips y este curso es ideal para mujeres que quieren mejorar el aspecto de su rostro y labios por sí mismas. Mujeres y hombres que quieren detener el paso del tiempo en su piel y tener una piel más joven y sana, una tez más radiante, quitar o atenuar las filas, las manchas de acné, las líneas finas de expresión o eliminar imperfecciones que están muy pequeñas en tu rostro. También es ideal si quieres aplicárselo a otras personas o si estás iniciando tu negocio de estética o si eres esencista, cosmetólogo o profesional de la belleza, esto tenerlo en tu arsenal de actividades. Aquí hay algunos testimonios de personas de Argentina, de toda Latinoamérica, para que se vean. Esto es lo que vas a aprender en el curso de Dermapen. Módulo 1 que es el Micronerling, fisiología de la piel, los dispositivos que se usan, cómo se hace la limpieza facial, tanto en teoría y práctica, los principios activos, teórico y práctico lo que se ve, los materiales y videos prácticos con modelos reales. Y este es el curso de el contenido de BibiLips. Todo lo que debes saber acerca de los labios, la exploración, la protección, el kit de BibiLips, los productos, dónde comprarlos, dónde verlos, qué comprar, qué materiales se ocupan, cómo tener seguridad, el uso de guantes, tapabocas, y un caso práctico. También estás viendo, este video demuestra de cómo se ve la práctica de lo que estás haciendo con el BibiLips y sobre todo, esto es lo que te vas a llevar, acceso de por vida, comienzas de inmediato, acceso al curso de Dermapen, acceso al curso de BibiLips, preguntas en la plataforma del curso y un certificado de curso completo. También tenemos una garantía que si no te gusta el curso o no era lo que tú querías, se te regresa tu dinero, si está dentro de los siete días, cuando tú accedes a la plataforma. Y no es todo, también incluye un certificado de determinación que te avala, que sabes los tratamientos de BibiLips y de Dermapen. Aquí están las preguntas frecuentes que comúnmente las alumnas se hacen cuando están viendo el curso para que lo veas y sobre todo queremos verte crecer y queremos verte radiante y queremos verte feliz. Tanto si este curso te lo aplicas a ti misma o se lo vas a aplicar a tus amigas o en tu negocio, que es lo mejor que se te recomienda. Así que bienvenida, gracias por ver este video, por tomarte el tiempo de llegar hasta este final y de ti depende. Toma acción, dale clic aquí abajo para aprender el tratamiento de BibiLips y de Dermapen.